Bien, 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 damas y caballeros, señores, señores, muy, muy buenas noches a todos ustedes por este lado derecho, a la izquierda, buenas noches, a esta gran comunidad de Peace Here, a todos mis amigos, caras conocidas, muy alegres, por cierto, en esta gran noche de Bingo Solidario. Un saludo para todos ustedes en esta noche de fiesta, porque es una fiesta en la cual, pues, vamos a ayudar a los hermanos de esta ruta. Estaremos con una tremenda orquesta, los hermanos Cárdenas, esta noche darán, pues, dando lo mejor de su repertorio. Estaremos con una tremenda orquesta, los Cárdenas, intervención artística del señor John Castro, uno de los baladistas ecuatorianos de música romántica. Y también tenemos con un vino bailable, pues, junto a los mismos premios y sorpresas, y servicio de bar, comida, cuantos típicos, y demás sorpresas, todos los fondos, a recordarse, durante esta noche, irán a beneficio de los hermanos Juan Manuel León y Andy Gaby. Voy a pedir al público, al respetivo público, que se ponga de pie en este momento, ya que viene ingresando la imagen de San Judas. San Judas Tadeo, no confundan con Judas Iscariot, el que reaccionó a Jesús. Judas Tadeo, el primo hermano de Jesucristo, el abogado de los casos difíciles, el que nos ampara, el que nos salva, en los casos más difíciles que tenemos en nuestra vida, San Judas Tadeo, pues, él nos saca de esos grandes problemas. Así que los que no han escuchado, o tal vez escuchan San Judas, dice, ¿quién es San Judas? Judas Tadeo, primo hermano de Jesucristo. Entonces, amigos, amigas, damas y caballeros, parece que estaremos ya en el portón, haciendo el ingreso de la sagrada imagen de San Judas, los cuales, pues, estamos esperando que ingresen. Y recuerden que esta noche tenemos un servicio de bar completo. Sé que comida, nada más que cinco dolarcitos, nada más cinco dolarcitos, y usted saboreará uno de los deliciosos platos típicos, especialidades. Y también, pues, tenemos bebidas de toda marca. Sé que visite el servicio de barrio y todo va en beneficio. Recibo con fuerte aplauso, con mucha honra, a nuestro abogado de los casos difíciles, San Judas Tadeo. Más fuerte, que se escuchen los aplausos, más fuerte, más fuerte, más fuerte, sí, más fuerte. Como que, así como llega un artista grande, los aplausos son mucho más fuertes, ¿verdad? Ya tenemos en nuestra presencia, pues, a la sagrada imagen de San Judas Tadeo, el abogado de los casos difíciles, y comunicamos que los priostes, los devotos de San Judas Tadeo están haciendo este gran bingo, organizando este bingo bailable que va en beneficio del señor Juan Manuel León y Andy Gabriel. Y a los conocedores de todos ellos tienen graves problemas de salud, gravísimos problemas. Y una familia a quien, pues, ellos tienen que mantener. Y nosotros, como buenos hermanos, conocedores de los mandatos de Dios, hoy nos hacemos presentes. Jesús fue misericordia con nosotros, es y será. Y también Él nos enseñó a ser misericordiosos con los hermanos más necesitados. Y esa es la razón que estamos esta noche. Venimos con un solo objetivo. A ver si nuestro DJ ya tiene el talisto por ahí. Esa noche tenemos cosas grandes, sorpresas y premios para ustedes. Nadie se ve vacío. Y si no lleva premios, va con la alegría de haber participado, ser partícipe de esta gran fiesta. Entonces, amigos, amigas, damas y caballeros, vamos ya a iniciar, pues, esta gran noche de fiesta, este bingo solidario para nuestros hermanos. Ya tenemos a nuestro DJ, falta un integrante de los hermanos Cárdenas. Mientras tanto, pues, tenemos un set musical con su DJ. Amigos, amigos, entonces, invitamos, invitamos ya a la tremenda pista que tenemos, una amplia pista para que ustedes demuestren su alegría. Nosotros ponemos la música y ustedes ponen la alegría. Así que, DJs, viene sonando y ustedes vamos bailando. Y nos vamos con música nacional, 100% patralísimos. Y damos la bienvenida también a los amigos y amigas que nos visitan de otros países de Centroamérica. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí? ¿Quién ha ganado un bingo hoy en ocho? ¿Muchos? ¿Tantas? Ok, bueno, bueno. Solo dos cosas. Uno es un poco sobre el santo judeo. El santo judeo, ustedes saben, no quiero confundir San Judeo con Judas Iscariato, ¿ok? Judas Iscariato, engañar a Jesús. San Judeo es algo muy diferente. Él es un santo maravilloso en la iglesia. Cuando personas tienen casos imposibles, por ejemplo, personas con cáncer o enfermedad grave o una situación económica muy, muy grave, tenemos esa tradición de pedir la intercesión del santo judeo, ¿ok? Por un caso imposible. Por un novena, nueve días. Ustedes saben, un novena es nueve días de oración por una intención. Hoy noche hay dos obras de misericordia. Este bingo puede ganar esta plata por ayudar a una familia, un hombre con siete niños que necesitan mucha ayuda, también un niño que tiene ocho años que es muy, muy enfermo. Y ellos necesitan este apoyo de ayudar por su salud. Entonces, esas son dos obras de misericordia. Esa es la meta de este bingo, es crecer fondas por esta familia. Entonces, en la parte de ellos, quiero decir, gracias por tu participación en este bingo. Yo sé, es una noche divertida. Bueno, debemos tener como familia y comunidad en Cristo, noche es divertida. Espero ustedes disfrutaran esta noche. Pero también, esta noche es una acción de caridad y misericordia por esta familia en Ecuador, con un niño enfermo, y este hombre con muchos niños. Eso, gracias a ustedes. Si ustedes pueden también, ponen tus oraciones en la casa, esta familia, este niño, también pedir la intercesión de San Judeo, porque tenemos muchos testigos, todos los testimonios, que la gente recibe un milagro para la intercesión de San Judeo. Entonces, como comunidad, en este momento podemos ponerle pie por una oración junto, por favor. Vamos a empezar por Andy Juan, en el nombre del Padre y Libro y Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia. Gracias también, Señor, por la presencia de todos aquí en este bingo. Gracias por nuestra vida, porque sabemos la vida es preciosa. Somos igual, Señor, somos hijos y guías de Dios. Queremos, Señor, ayudar a personas que tienen necesidades. Como usted enseña en el Evangelio, debemos ayudar a los pobres, a las personas que sufren. Gracias, Señor, por la bondad, por la misericordia en los corazones de las personas aquí esta noche, por la círculo de oración, por las personas que han organizado este bingo. También, Señor, bendiga a todas las familias aquí con una alegría esta noche, con la presencia del Espíritu Santo en los corazones. También, ayuden a ellos a perdonar uno a otro, a amar uno a otro como hermanas en Cristo. Gracias, Señor, por tu presencia esta noche, porque usted nos dice, cuando dos o tres reunirán mi nombre, yo soy presente con ustedes. Sabemos, ustedes son aquí, Señor, aquí en este lugar, pero también aquí en nuestros corazones. María Santísima, ustedes son nuestra Santísima Dulce Madre. María, por favor, intercede por Andy Juan, intercede por cada persona aquí esta noche, porque cada persona tiene nuestras necesidades en esta vida. Por más de todos, Señor, María Santísima, intercede por la salvación de los almas de todos. Ayúden cada persona y regresen a los sacramentos y participar en las cosas de la iglesia, confesarse, conmugar, casarse, poder disfrutar la vida aquí en esta tierra y en la gracia de Dios. Señor, gracias, María Santísima, intercede por todos. San Judeo de Tadías, intercede por todos aquí presentes y también por Andy Juan. Podemos decir juntos, Dios te salve, María, y en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de los bienes de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nuestros amados o los que nos ofenden. Y no nos des caer en la tentación y en el libro del mal. Amén. Últimamente, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, con los siglos de los siglos. Amén. San Judeo Tarís, rega por nosotros. El Señor es de con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios todo por nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo de siempre sobre ustedes y permanezca el Padre siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias Padre, gracias un aplauso fuerte, fuerte el aplauso. Más fuerte que suene, el aplauso para el Padre Vicente, y para Santuna, y para todos el grupo que hacemos esta gran ayuda. Amigos.